...el rostro de Mila. Hola. Hola. ¿Qué tal? Yo contigo, sabes que siempre divinamente. Muy bien. En Marbella, ¿qué es también tu sitio? ¿No? Marbella es mi sitio, sí. Yo llevo, viniendo a Marbella, como 15 años, así. Luego, sabes que viví un tiempo, y luego me fui, luego lo he echado mucho de menos, y ahora vuelvo otra vez. Estás yendo y viniendo mucho, estás cambiando mucho. Es la vida un carrusel, así de... diferente. Sí, pero a mí eso no me angustia, ni me produce ninguna desazón. Yo creo que la vida es un cambio continuo. Y como afortunadamente tengo la suerte de que siempre que ha habido un cambio ha sido para mejor, y que siempre de la otra parte he llevado cosas buenas y recojo en el camino cosas bonitas, pues estoy en un punto que me encanta, pero que tampoco me importa que cambie, ¿sabes? No tengo ningún problema. Está bien. ¿Qué recuerdos tienes tú de tu experiencia de modelo? Que fuiste modelo durante... Yo no fui modelo nunca. Nunca has pasado, ¿no? Que va, no, lo único que hicimos fue un pase una vez. Un pase una vez. Una vez con Carmen Ordóñez, que además recuerdo que fue el día que murió Paquirín, fíjate. Sí. Y fatal, mira, nos... No, pero tuvo mucha repercusión, tuvo mucha repercusión aquello. No, no porque lo hicierais mal, porque... No, lo hicimos... Carmen era más profesional y luego también estaba... Bueno, estaba más gente que a lo mejor no quería que lo diga ahora, pero... Con experiencia está bien, pero yo no me veo de modelo. ¿No? No. ¿De qué te ves tú? Yo me veo de lo que soy, me veo de... A ver, ¿qué eres tú? ¿Lo sabes bien? Yo soy villana y con ganas de hacer cosas, y madre, y amiga de mis amigos. Esa pescadilla que se muerde a la cola. Los famosos vendan exclusivas porque las revistas compran las exclusivas, ¿entiendes? Y entonces que se pongan todos de acuerdo, que son todos muy amigos, y que digan, no se compró una exclusiva más. Entonces no la vendería nadie. Y aparte, ¿por qué venden algunos famosos las exclusivas, Andrés? Porque esa es otra. Un famoso vende una exclusiva, no se la roban, sale guapa, y encima le dan cinco páginas. Es un tema de marketing, ¿entiendes? Yo jamás he vendido una exclusiva, y eso está ahí. Yo no he vendido ni mi boda, ni nacimiento de Alba, ni mi divorcio, ni mi separación, ni nada. Pero yo respeto mucho a la gente que lo hace, ¿por qué no? Si los trata mucho mejor. Madre mía, qué coraje, qué genio tiene. No, qué genio, no, hay que decir la verdad, y hay que defender Marbella, porque creo que la están destrozando, y yo la quiero mucho. Y si yo puedo ayudar en algo, lo voy a hacer, porque me parece una barbaridad. Oye, ¿lo de la radio qué tal? Lo de la radio es regular, regular, porque he pasado muchos nervios, ¿sabes? Es que eres muy nerviosa, estoy comprobando que eres tremendamente nerviosa. Yo trato de relajarte, de calmarte. Sí, sí me relajo, me relajo cuando tengo que relajarme, y me pongo nerviosa cuando tengo que ponerme. Cada una, cada cosa es un tiempo. No, pero me costaba trabajo, ese directo 20 minutos con un personaje me era difícil, no conocía el medio. Y aparte como no puedo rectificar, porque no es como en prensa, que tú haces la entrevista y luego la pasas, y me costaba. Hay un proyecto que a mí me gustaría hacer televisión, pero no ahora, te quiero decir, con el tiempo, ¿no? Me costaba producirla para países también de habla hispana. Me gustaría hacer algo de comunicación otra vez, pero cuando piensa que es un producto que merece la pena y que se va a hacer bien sin prisa. Eso sería el proyecto que a mí más me gustaría desde el momento. Y luego, creo que tener otro niño. Sí, eso lo has dicho dos o tres veces. Sí, creo que ya es tiempo, además. Sí, sientes el deseo de ser hermano. Sí, porque creo que Alba necesita, aunque tiene hermanos, pero son de, se va a mucha edad, y creo que le vendría bien a alguien que la acompañe en la casa. ¿Ya sabes con quién? ¿Está el hombre ahí? No, desafortunadamente no está. El día que esté yo lo voy a decir. ¿Cómo te gustaría que fuera el padre de ese hijo que tanto desea? Me gustaría que fuera muy padre, sobre todo. Que fuera muy persona y que fuera, y que defendiera mucho la familia. Que supiera defender muy bien su territorio privado, ¿sabes? Que supiera darle a lo importante, la importancia y la importancia y al otro, al accesorio, nada. Que hiciera una verja alrededor nuestro y que nos protegiera. ¡Hasta la próxima!